Alfredo Botello Montes, secretario de Educación en el Estado, dio a conocer a los padres de familia que sus hijos se encuentran estudiando la secundaria o ingresan a este nivel, que será a inicios del próximo ciclo escolar 2016-2017, cuando se entreguen los uniformes deportivos por parte del gobierno estatal y será para los tres grados de estudios de nivel secundaria. En el nivel primaria, punto, no se les entregará uniforme deportivo, pero sí recibirán una mochila con útiles escolares, la misma que también se entregará a los escolapios de secundaria y para el nivel de preescolar no se les proporcionará ni uniformes ni tampoco útiles escolares. De los uniformes estamos previendo, pero ya a principios del ciclo escolar se estará haciendo la entrega de los uniformes deportivos para todo el nivel secundaria y los útiles escolares para todo el nivel de primarias y de secundarias. Útiles escolares va a ser para primarias y secundarias, uniformes será únicamente a nivel de secundaria en esta ocasión. Cuestionado acerca de las cuotas de padres de familia, dijo que es un acuerdo entre los padres de familia mismo que se tiene que respetar, pero la autoridad escolar no solicitará cuota alguna. Aseveró que el no pago de la cuota de padres de familia no es una condicionante para que el estudiante ingrese al salón de clases y si es así, hay que reportarlo a la UCBEC. Un acuerdo entre padres de familia y a ningún chico o chica, a ningún niño o niña se le va a estar restringiendo su inscripción. Son acuerdos entre los padres de familia, no es que pareciera, son acuerdos de ellos y es una aportación voluntaria. ¿Y en caso de que no pagaran esa aportación voluntaria a los padres? No tienen por qué negársele la inscripción al niño o niña, de ninguna manera. Entonces, desde luego sí, en la gran mayoría, por fortuna, hay una buena utilización de las cuotas de los padres de familia. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.